Fueron 30, 40 y hasta 60 años de espera, según el mandatario salvadoreño, para que estas personas, en su mayoría habitantes de zonas rurales, tuvieran en sus manos un documento que legalmente los vuelve propietarios de sus tierras. Querida familia, a partir de hoy pueden estar tranquilas, nadie les quitará sus parcelas, pueden cultivarlas y habitarlas, formar parte de su patrimonio familiar y pueden heredarlas. Esta vez en el discurso presidencial no hubo controversia, a pesar que hay especulaciones que en la plenaria de esta semana de legislativo podrían haber sorpresas relacionadas a la reforma al sistema de pensiones por parte de la bancada del FMLN, pero hoy el máximo líder de izquierda prefirió enfocarse en los avances de este gobierno en materia agrícola. La entrega del paquete agrícola de semillas, de abono, el programa de semillas mejoradas, los programas de riego, estamos en la obligación de proporcionarle todos, toda la asistencia técnica, todos los créditos que sean necesarios para que ustedes puedan producir más. Y hablando de avances en materia de agricultura, el ministro Oresa Sortez aseguró que ya han entregado en lo que va del año 393 mil paquetes de semillas que ya están listas para la siembra. De estos paquetes que se están entregando se está pidiendo factura, ¿le digo esto por lo que ocurrió en la otra administración? Sí, no, nosotros, quiero decirle a usted, con toda la propiedad del caso, esta se hace una licitación internacional, ni siquiera es una licitación nacional, porque así está establecido en el Tratado de Libre Comercio. Nada que ver con procesos anteriores, nosotros eso lo llevamos muy bien estructurado. No referíamos a los 48.7 millones de dólares que ese ministerio supuestamente gastó en concepto de paquetes agrícolas, desde el año 2010, sin ninguna factura a cambio, lo anterior de acuerdo a una auditoría de la Corte de Cuentas de la República. ¿Y cuando usted llegó a su administración, se dio cuenta que realmente no estaban esas facturas? ¿Qué ha cuestionado? No, no, este, el tema este, yo quiero decirlo con mucha claridad, había un convenio, en realidad lo que ha habido es una intencionalidad por parte del Partido de la Oligarquía, de hacer ver de que en el MAC hay corrupción. El funcionario fue abordado cuando se retiró el presidente de la República de este evento, donde también asistieron empleados del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, quienes se transportaron en microbuses financiados con fondos públicos. Para el noticiero, Wendernández.